Bueno, hoy estoy teniendo mucha suerte con los sobres, la verdad, pero muchísima, muchísima suerte entre Rivals, luego he previsualizado un sobre y me ha salido un jugadorazo, han dado los sobres de pretemporada y me ha vuelto a salir el mismo jugadorazo, o sea que ya lo veréis en, no sé si el lunes o que otro día, pero bueno, podríamos hacer que los lunes sean días de pack opening en general y ya está, y así me da tiempo a mí a acumular sobres. Así que bueno, vale, estos dos serán los últimos, vamos a ir abriendo así, primero mezcla, es IF, hostias, pero que cojones, un IF en mezcla, ah, medio 80, bueno, no está mal, a ver, es descarte, pero aún así está bien, sinceramente, me lo guardo todo, ya iré viendo si voy vendiendo todo esto transferible o no, porque ahora mismo tengo 217, pero me van a hacer falta muchas monedas, a no ser que me salga algo súper tocho en escuapate, le enfuchan si es que me clasifico, etc, etc, pero ahora mismo voy tirando a mal, eh, sí que es verdad que las medias me vienen bastante bien, pero, esto que es de plata, ¿no? Bueno, me había cagado por un momento y digo, ¿qué está pasando aquí? Pero no, no, era de plata, me he acojonado, eh, digo, no puede ser icono, pero supongo que el icono será de otra manera, ¿no? A ver, pequeños futbolistas de oro, u oro premium, nada, nada, primero el pequeño, que contiene, no es caminante, y es, putel, bueno, media 82, ya digo, todo lo transferible, por mí perfecto, porque yo lo que quiero es tener un club full transferible, y con estos sobres de marquesinas, sobre todo, pues ir sacando cositas, ¿no? Si es que se puede, que parece que este, esta semana, bueno, no hemos tenido mucha suerte las marquesinas, pero ya digo, hemos tenido bastante suerte en general en el día de hoy, no me importa acabar tan mal el día, porque sí que es verdad que me han salido muchos caminantes, eh, en todos los sobres que he abierto hoy, entre, ya digo, Rivals, entre, también, pues eso, Previsualizado, que ha sido caminante, obviamente, el jugadorazo, luego los sobres de pretemporada, otros sobres que me he abierto también de objetivos, o sea, el lunes vais a ver una putísima locura, o sea, lo vais a flipar, porque es que es absolutamente increíble, pero bueno, nos vemos en un próximo vídeo de marquesinas, y a ver si me camina el próximo día, no sé, he tenido un poquillo de mala suerte, creo yo, eh.